... Saludos, hoy nuestra memoria deportiva va a hablar de baloncesto. Nos vamos a la primavera del 88, al mes de marzo, partido de vuelta de la final de la Copa Corak entre el Real Madrid y el Zibona de Zagreb. En el centro de baloncesto de Zibona, un nuevo pabellón inaugurado prácticamente para este partido, se jugaba el encuentro de vuelta. El Real Madrid tenía una ventaja de 13 puntos del primer partido jugado en el Palacio de la Comunidad, pero una visita a la pista de la Zibona siempre era un peligro. Y la figura de esa final, tanto en el partido de ida como en el de vuelta, está hoy con nosotros, Fernando Romay. Saludos, Fernando. Muy buenos. No te creías porque fuiste la figura. No, no, joder, es que me has dejado un poco así. Sí, no, la verdad, me encanta que me hayas traído este partido porque para uno que soy figura es bueno que la memoria deportiva quede bien. Por cierto, ¿qué año dijiste que era? 88. Me extraña, yo no había nacido. Bueno, ya saben que el humor que gasta Fernando Romay... Yo creo que el 88, eso no se dice, es una grosería por parte... Primavera. Bien, vale, era una primavera. Y ni lo tempore. Estamos en la época en que enfrentar un partido entre el Real Madrid y la Zibona tiene un componente especial, porque está Petrovic y es vuestro enemigo público número uno. Sí, pero esta vez creo que era menos enemigo. Sí, porque ya había fichado, ya había pasado lo del día aquel. Es que además lo del fichaje fue gracioso, porque yo de repente vamos a entrenar al pabellón y que viene un periodista y dice, oye, además entrábamos, si Turriaga del Corral y yo juntos, oye, ¿qué opináis de Petrovic? Y nos quedamos así todos, es un cabrito, es un no sé qué, joder, nos la lía picuda y tal. No, es que de esta mañana ha fichado por el Real Madrid. Hombre, pero es bueno tenerlo en tu equipo, parece mentira, no sé cuánto y tal. Y aquí ya era bueno, o por lo menos menos malo. Realmente teníais aquellas cosas que explicaban que cuando iba votando la pelota os iba diciendo cosas y os decía, ala, Madrid. Sí, 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 él y su hermano eran bastante peligrosos. El primer partido que tuvimos en su casa, con gran ambiente, que perdimos, que era la época de Nego, Naguich, los dos Petrovic, tuvieron un detalle bastante cerdo con Fernando Martín, porque fue, va, tranquilo y tal, el partido de games finish, no problem, y según le dan la mano, le sueltan los dos un escupitajo en la jeta y salen corriendo. La verdad es que desde entonces ya había como una especie de cruzada y la final de Atenas de ese mismo año y, bueno, y cada vez que nos enfrentábamos a ellos, difícil, difícil jugar contra ellos porque te llevabas un condicionante muy especial. Y además os ganaba porque hasta la aparición de Petrovic el Real Madrid había ganado cuatro veces a la Cibona y la Cibona nada más una, aunque eso sí, os ganaba las finales, os había ganado la Recopa de Bruselas. Y con la aparición de Petrovic se produce un 5-0 a favor de la Cibona, roto en el partido de ida de este encuentro que vamos a ver ahora a la vuelta, pero vuelve a caer otra final, o sea que había ahí un pique bastante potente. No, no, había un pique bastante potente y casi siempre he saldado, por desgracia para nosotros, en favor de ellos. Era la época dorada de la Cibona, porque además hasta, yo creo que la irrupción de la Cibona, mientras el baloncesto yugoslavo tenía un buen baloncesto de selección, un buen baloncesto, sí, claro, perdón, sí, sí, yo ya me había ido al 88. No, no, eran yugoslavos, sí. Mientras el baloncesto yugoslavo tenía un muy buen baloncesto de selección, no tenía un muy buen baloncesto de club, porque casi siempre los grandes de la selección eran exportados afuera, ¿no? Yo creo que la Cibona es el primer gran equipo que sienta cátedra durante varios años. Antes había estado un año o dos años el Bosnia-Sarajevo, pero yo creo que la Cibona sentó época, ¿no? Y es el primer gran club del baloncesto yugoslavo que ha tenido una época, cuando menos, más o menos extensa. Bueno, pues vamos a centrar un poquito el partido. Romay había hecho 25 puntos en el primer encuentro en Madrid, más que Petrovic, que esa vez se había quedado en 21. Yo creo que ahí eras una gran baza en esta final, porque ellos tenían poca altura. Era quizás el mayor problema de la Cibona, que solo tenían a Flavio Arapovich. Sí, tenían a Arapovich, que bueno, que luego fue alcalde de Sarajevo, ¿no? No, de Zagreb, no sé qué. Sí, bueno, y con eso ya queda dicho todo, que no era de los tres mejores pibos yugoslavos, ni tan siquiera de los cuatro y a lo mejor ni de los cinco. Y entonces, pues bueno, ahí el primer partido, pues la verdad es que me salió un buen partido. Si es unimos que a Petrovic no le salió un buen partido, pues bueno, quizá por ahí estuvo un poco la clave de nuestra victoria. Pero hay que, cuando vamos a empezar este, hay, en primer lugar, como dices, campo nuevo, campo a rebosar, estreno del campo, primer partido oficial que se jugaba. Dicen que se hubiera llenado el campo de fútbol para ver este partido. 75.000 espectadores dicen que los hubieran metido. Sí, y además era partido de despedida de Dracen, y además era partido en el cual habían presionado mucho desde la prensa, ya sabéis que tenéis la culpa de todo, desde la prensa habían presionado mucho a Petrovic, porque el primer partido no había estado bien, y a ver si se había vendido al enemigo cuando todavía era jugador de la Cibona. Con lo cual estábamos un poco expectantes de lo que podía hacer de la Cibona. Bueno, pues en el banquillo del Real Madrid estaba Lolo Sainz, que ya había conseguido los dos títulos europeos, le faltaba la Corac, la conseguirá en este encuentro, y de ayudante Clifford Ruic. Y en el reglamento, a tener en cuenta que valía lo del uno más uno, y se podía escoger de banda en el tema de los títulos libres, ¿no? Sí, sí, sí. Cosas que ya se han quitado porque eran un poco absurdas. Sí, no, la verdad es que sí, pero eso hacía los finales de partido casi eternos, ¿no? Falta, no, elijo banda y tal, no sé qué, no, no. Y otra falta, no, que vuelvo a elegir banda. Sí, a la vez se metía banda y se metía la pata. Claro, pero no, era completamente distinto. No, gracias a Dios ha cambiado eso. Pues vamos allá con la primera parte, volvemos al año 88, volvemos al centro de baloncesto de la Cibona. Saludos desde el centro de baloncesto de la Cibona. Un pabellón nuevo que va a coger el partido de vuelta de esta Copa Corax. Final de la Copa Corax que enfrenta a la Cibona de Zagreb y al Real Madrid. Un Real Madrid que va a defender los 13 puntos de ventaja que consiguió en el partido de ida cuando ganó en el Palacio de la Comunidad Autónoma de Madrid por 102 a 89 la pasada semana. Partido que ha despertado una gran expectación. 7.000 personas abarrotan desde hace ya bastante tiempo este Cibona Basketball Center. Y el partido promete ser de lo más interesante. Es la primera final de una competición europea la presente temporada. La primera presencia de un equipo español. La segunda será la próxima semana en la final de la Recopa en Grenoble con el Juventus. Y hay que esperar que el Barcelona también intervenga en la fase final de la Copa de Europa. De momento, primera final y el Real Madrid en el camino, en el buen camino para lograr el que sería su noveno título continental. Noveno en efecto porque el Real Madrid tiene ya 7 títulos de campeón de la Copa de Europa en los años 64, 65, 67, 68, 74, 78. En el año 80 y un título de la Recopa el que consiguió el 14 de marzo de 1984 en Ostende frente al CIMAC, al que venció en la final por 82-81. Esta es la primera presencia del Real Madrid en una final de la Copa Corax. Como rival, la Cibona del Zagres, estos dos equipos ya se han enfrentado en diversas finales europeas. Concretamente se encontraron en la final de la Recopa en Bruselas en 1982 y allí resultó vencedor a la Cibona de Zagres por 96 a 95. Posteriormente, ambos equipos fueron finalistas de la Copa de Europa de la temporada 84-85 y también triunfo del equipo yugoslavo por 87 a 78. Y en esta final, el Real Madrid viene con una ventaja de 13 puntos. Merced al resultado de 102-79 conseguido en el partido de ida disputado el 1 de marzo en el Palacio de Deportes de Madrid. Un dato importantísimo a tener en cuenta en estos enfrentamientos es la participación detrás en Petrovic. Hasta la llegada de Petrovic, el Real Madrid había ganado en cuatro de las cinco ocasiones que se había enfrentado a la Cibona. Eso sí, perdiendo la final de la Recopa del 82. Le había ganado en partidos que no eran finales. Pero desde la llegada de Petrovic había sumado el Real Madrid cinco derrotas consecutivas hasta que rompió esa racha la pasada semana cuando venció por 102-89 en el partido de ida. Todo a punto para el inicio del encuentro. Arbitrará el soviético Davidov y el italiano Pinto. Y el Real Madrid de salida actuará con Llorente, Viriukov, Branson, Alexis y Romay. Mientras que los yugoslavos pondrán a Drazan Petrovic con el número 10, con el 4 Asunara, con el 11 Spieti Canin, con el 15 Arapovich que salta por el balón y con el 7 Kutura, el mismo cinco inicial del partido de ida. Y también el mismo cinco inicial por parte del equipo yugoslavo. Y el Real Madrid ha perdido la primera posesión del encuentro y por lo tanto jugando en ataque ahora el equipo yugoslavo de la zona de Pagres. Continúa, como ya saben, la baja de los Martín en el equipo del Real Madrid. Se produce la primera falta personal del partido sobre este lanzamiento de Sunara. A cargo del jugador madridista Prater Branson. Cometida sobre la acción de Iván Sunara. Drazan Petrovic defendido por Viriukov. El intento es de tres y el primer triple del partido. José Viriukov es el hombre encargado de vigilar atrás en Petrovic, como ya ocurriera en el partido de ida. Es ensordecedor el griterío cuando ataca el Real Madrid. No, vale la canasta, parecía que iban a cortarla por falta personal de Sunara. Vale la canasta, primera falta personal, indica Pinto. Tiro adicional para Alexis ante las protestas del entrenador Mirko Novosel, entrenador de la Cibona, Faktotun, de todo lo que sea deporte en la ciudad de Zagreb y por extensión en Yugoslavia. Y aquí tiene la oportunidad Alexis de empatar el encuentro. Ahí está, empate a tres puntos, primer minuto de este partido de vuelta de la final de la Copa Corax entre el Real Madrid y la Cibona de Zagreb. Jugando en ataque el equipo yugoslavo con Petrovic. Trata de hacerse sitio, lanza en caída, lucha por el rebote, tocó a Arapovic, también casi desde fuera Kutura, recupera a Petrovic, ahora defendido por Joe Llorente, busca el bloqueo, más bloqueos como siempre, asistencia para Kutura y el balón salió fuera, le quedan 20 segundos de posesión al equipo yugoslavo. En este partido de vuelta se repite el mismo esquema defensivo del Real Madrid del partido de ida con José Birikov sobre la gran estrella yugoslava, tras en Petrovic. Ahí tiene precisamente este duelo entre Petrovic y Birikov que conduce al jugador del Real Madrid a cometer su primera falta personal. El balón ya está en juego y siempre en las manos de Drasen Petrovic. Bloqueo de Arapovic, el intento triple. Lo convirtió. Dos lanzamientos intentados. Desde más allá de los 3,25 y los dos convertidos por parte de Drasen Petrovic. 6-3. El traje de tres puntos para el equipo yugoslavo de la subuna de Farrer. El triple ahora corresponde a Birikov. Nuevo empate ahora a 6. Y de tres en tres están consiguiendo en este partido los puntos. Dos triples de Drasen Petrovic. Una jugada de tres de Alexis y un triple de Birikov. Entra ahora Sunara. Lanzamiento palmeado por Arapovic. El rebote para Branson. Contraataque con Llorente. Juega con Birikov. Se paró en la línea 6,25. Se desmarcó Alexis. El rebote para Spieti Kanin. El partido con un ritmo trepidante. Kutura al tablero y adentro. 8-6. Gana el equipo yugoslavo. Que se vea premiado por esa renta que tiene el Real Madrid de 13 puntos conseguida en el partido de ida. Por lo tanto, las consignas del equipo yugoslavo es intensificar el ritmo en estos primeros minutos de encuentro. Balón en la banda que juega Joe Llorente con José Chubiruco. Busca a Branson. Se acerca al tablero. La verdad es que tocaron el aro. La cesta contraataque rápido con Petrovic por la derecha y por la izquierda llevaba compañeros. Se la juegan individual. 10-6. Máxima diferencia. 4 puntos para la fibona. Y atención que de estos 10 puntos que ha conseguido la fibona de Zagreb. 8 a cargo de Dazan Petrovic que no ha fallado nada de lo que ha lanzado. Es decir, dos triples y un lanzamiento de dos puntos para Petrovic. Ahora juega Llorente. Alexis, línea de tiros libres, penetración. Dale la canasta. Y los jugadores yugoslavo reclaman falta personal de ataque. El jugador madridista juega el Alexis. 10-8 después de esta canasta de Alexis. Hemos superado los tres primeros minutos de partido. Un partido intenso. Un partido que tiene mucho que ver y mucho que jugar. Y una nueva canasta de Petrovic. Como está jugando Dazan Petrovic. 10 puntos ya. 10 puntos en efecto y no ha fallado ninguno de los tiros que ha hecho a la canasta madridista. Y el que no falla ahora en este lanzamiento corto es Brad Branson que inaugura su castillero particular. Mientras el Real Madrid responda a las canastas de Petrovic, estas no deben afectar la moral del equipo blanco. Está pisando cuando lanza ese intento Zunara. El rebote de Alexis. Llorente por la derecha hasta Branson. Atrás ha quedado Viriucó. Branson aguardará la incorporación de Romay para el rebote. El Real Madrid debe controlar sus acciones ofensivas. Llorente cortó muy bien. Recibe el tapón del propio Petrovic. Es muy importante para el Real Madrid que el Tibona no se destaque en estos primeros minutos de encuentro. Esbieti Canin. El lanzamiento, el rebote largo lo recupera el propio Esbieti Canin y a la segunda sí. Delco Esbieti Canin. Es su primera canasta de juego para este hombre que tuvo una labor muy destacada en el partido de ida. Falta personal de Iván Zunara. Es la segunda falta personal de este jugador que cumple su primera temporada en el equipo de la Tibona de Sagres procedente del Zadar. Es un jugador veterano de 28 años y 2 metros y 3 centímetros de estatura. 14-10 4 puntos de ventaja para la Tibona de Sagres y posesión de balón para el Real Madrid. Branson a la media vuelta lanza y convierte. 14-12 nos acercamos al minuto 5 de la primera parte y el equipo de la Tibona a pesar de los 10 puntos de su estrella Petrovic no ha conseguido despegar al Real Madrid. Ahí está el intento que se queda corto lo recupera el propio Petrovic trata de asistir a Kuturaya y falta personal. De Llorente es la tercera falta personal de equipo del Real Madrid la primera de este jugador José Luis Llorente. Y Petrovic que acaba de cometer su primer error en el lanzamiento. Jugando Fran y Orapovich Kuturaya Zunara Zetikani en uno de los pocos balones que ha tocado todo el equipo de la Tibona siendo el último Petrovic. Se echa encima de Llorente busca la falta personal Arapovich habrá campo atrás no lo impide Petrovic que hábilmente ha mirado el tiempo que quedaba de posesión de balón quedan 10 segundos intenta el triple y no lo consigue rebote para Branson. Y Petrovic que ha fallado sus dos últimos lanzamientos triples spray continúa con 10 puntos máximo anotador del partido cuando está jugando Brad Branson y recibe la falta personal de Soran Kutura es la primera de Soran Kutura y tenemos al entrenador del Real Madrid Lolo Sainz y ha ganado con el Real Madrid la Copa de Europa también la recopa pero todavía no ha conseguido ningún título en la Copa Corax esta es su primera oportunidad sacará de banda José Luis Llorente Davidov le entrega el balón lo juega Viriukov Llorente con Alexis Alexis para Romay sacando para Viriukov más allá de la línea de 6'25 busca el bloqueo de Romay balón al hierro rebote para Arapovich puso la mano Romay sacará la Sibona de banda minuto 6 de partido 14'12 ventaja solo de 2 puntos para el equipo de Petrovic que ahí está haciendo tracción individual que queda cortada por falta personal no vale la canasta detrás de Petrovic aunque el jugador ha ido a protestar al colegiado auxiliar el italiano Pinto y es la segunda falta personal de José Viriukov que tiene la difícil tarea de frenar atrás a Petrovic futuro jugador del Real Madrid Svjeti Kanin ha jugado sobre Zunara el rebote acaba en las manos de Prantz Llorente por delante va Viriukov Llorente ve que hay posibilidad de pasillo acción individual de Llorente no estaba muy acompañado Petrovic contra Alexis y Romay busca muy bien el balón para Svjeti Kanin de nuevo Petrovic en el intento triple se salió en el rebote toca Roma y el balón es para el Real Madrid a pesar de las protestas incesantes de los jugadores lluvoslavos y tras San Petrovic ha fallado sus tres últimos lanzamientos triples aunque el Real Madrid tampoco se está mostrando en esta fase del encuentro muy acertado en sus lanzamientos a la canasta del equipo lluvoslavo falta personal de Iván Zunara atención porque es la tercera falta personal de este jugador cuando todavía no se ha cumplido el minuto 7 de este partido de vuelta a la final de la Copa Cora que tiene como protagonista al Real Madrid y a la fibona de Zagreb viejos conocidos rivales en Conado ahora hay una nueva falta personal pero en esta ocasión indica en ataque David O y le cae a Viryukov es la tercera falta personal de Viryukov y esto va a obligar a Lolo Sainz a reajustar el 5 inicial que tiene en este momento en pista formado por Llorente Branson Viryukov con tres faltas personales Romay y Wendala Lechis cuatro segundos han tardado los colegiados en equiparar las tres faltas que había cometido Zunara cuando hay un intento de dos se le da de dos a Zunara 16-12 es la máxima ventaja que en repetidas ocasiones ha tenido la Sibona cuatro puntos Viryukov con Romay Llorente marca el triple busca Branson línea de tiros libres el balón no entra el rebote de Romay lo tiene que conseguir lo consigue Fernando no lo entesta vamos a ver lucha por él falta personal de Yeti Canin algo nervioso los jugadores madridistas es la primera falta personal de Yeti Canin será balón a la banda ahí tenemos a José Luis Llorente que festúa este saque de banda y está organizando esta jugada ofensiva del Real Madrid con balón picado para Romay y carga con una nueva falta personal a Sunara atención porque es la cuarta ya hay un jugador en este encuentro con cuatro faltas personales Iván Sunara minuto ocho de este encuentro que vence momentáneamente a la Sibona de Sagres por cuatro puntos su máxima ventaja 16-12 cuando falla el nuevo lanzamiento el Real Madrid en esta oportunidad a cargo de Wendor Alet será Rachic el encargado de sustituir a Sunara recibe las instrucciones de Novoestel en la banda mientras ponga su equipo es Vieti Canin más allá de la línea 6-25 defendido por Llorente se aprovecha de un bloqueo está pisando es de dos es de dos lo han visto los árbitros pero 18-12 es la máxima diferencia del partido cuando llegamos al minuto ocho seis puntos llega Romay falta personal que podía indicarse clarísima Darapovich no se señala 18-14 valió la canasta de Romay ahora Romay está sometido a una estrecha vigilancia porque fue uno de los jugadores destacados en el encuentro de ida en el piano top 25 puntos ha cometido falta personal Branson que es la segunda del pivot del Real Madrid Branson Branson serán dos lanzamientos de tiro libre para este jugador que ven en sus imágenes Iván Sunara que en caso de convertirlo será sustituido ya que tiene cuatro faltas personales convierte en un punto este primer lanzamiento libre Iván Sunara que ya suma tres puntos segundo lanzamiento libre para Sunara también lo transforma y son de nuevo seis puntos de ventaja para la fibona de Sáenz 2014 recordamos que el Real Madrid ganó en el partido de ida por una diferencia de tres Alexis de pasillo aro pasado rebote para Romay lo levanta en cesta y falta personal de Drassen Petrovic es la primera de Drassen Petrovic de este jugador que nació en Sibenik el 22 de octubre de 1974 viene por lo tanto 23 años lanzamiento adicional para Fernando Romay jugador destacado en el partido de ida ahí está Romay con su lanzamiento adicional que convierte y las diferencias a favor de la de la fibona se reducen a tres puntos 20-17 votando el balón Drassen Petrovic hace cinco minutos que no anota Petrovic consiguió diez de los doce primeros puntos de su equipo se ha quedado parado lanza Petrovic y ahora aumenta su cuenta a 12 21 puntos logró Petrovic en el partido de ida cuando hay un intento triple de Virukov con rebote para Arapovich y Petrovic está en el camino de mejorar la anotación del encuentro de ida el lanzamiento ahora hubiera sido de dos el rebote con falta personal de Petrovic la segunda se va al banquillo Virukov y entra Iturriaga un Virukov que se ha cargado de faltas personales tiene tres y en ataque se ha precipitado bastante nueve minutos de partido 22-17 hay una acción de uno más uno para Alexis y ahora vamos a ver qué jugador madridista se encarga de desfilar atrás en Petrovic o Wendal Alexis que también lo hizo en el partido de ida o el recién incorporado o el Manuel López Iturriaga muy fallón Wendal Alexis 22-17 5 puntos de diferencia para el equipo jugoslavo es Wendal Alexis el que vigila ahora atrás de San Petrovic asistencia para Arapovic falta personal de Romay indica Pinto Alexis estamos repasando su estadística y lo teníamos en imagen 2 de 5 en lanzamientos de 2 tiros y 1 de 2 en los tiros libres fue la primera falta personal de Fernando Romay un hombre que es clave en este encuentro dada la falta de altura que tiene el equipo de la Cibona y que puede que sea su punto más débil esta temporada el no tener grandes pivots solo Anapovic que está en los tiros libres pero que no se está mostrando como un pivot duro fuerte que imponga respeto en su zona un Anapovic que todavía no ha conseguido inaugurar su cuenta ahí está el primer punto de Franco Arapovic y son ya de nuevo 6 la máxima ventaja que ha obtenido la Cibona en este encuentro 23-17 jugando en ataque el Real Madrid con Wendell Alessis falta personal clarísima de Arapovic se desentendió por completo del balón y fue a desplazar deliberadamente a Fernando Romay un Romay que hasta el momento lleva al 100% en sus acciones dos tiros a canasta dos en cestes un tiro libre un en ceste dos lanzamientos libres para Romay que falla el primero demasiados fallos en el Real Madrid tanto los lanzamientos en juego como en los tiros libres ahí va con el segundo Romay y punto para el Real Madrid 23-18 5 de ventaja para la Cibona 10 minutos para que llegamos al descanso vimos a Bukicevic que será la próxima sustitución cuando hay un intento triple convertido por Petrovic que además en Crespa ahora el público provoca el griterío ha colocado el marcador en 26-18 peligrosos ya esos 8 puntos cuando vamos a llegar al minuto 10 de partido Romay y Turriaga a punto de recuperar la Cibona balón atrás los recupera Llorente no hay campo atrás y ya Petrovic con 15 puntos ha convertido 3 triples de 6 lanzamientos ahí está Romay lanzamiento a tabla y Canaza para el Real Madrid que está teniendo muchos problemas en ataque y dificultades también para controlar a Petrovic un 47% de acierto en el Real Madrid que no deja de ser mejor que el 44% de la Cibona pero la Cibona está lanzando más y con ello consigue más puntos falta personal de Llorente es la segunda falta de esta Cibona falla el segundo lanzamiento libre el rebote defensivo fue para Romay y esto permite la posición de balón para el equipo madridista era el tercer rebote de Romay por quien pasa ahora el balón por sus manos Lanza y Turriaga un lanzamiento con dificultad dos hombres dos hombres tenía encima 27-22 y como no subiendo el balón Trasen Petrovic y con él Wendel Alexis el hombre que marcó a Petrovic en la segunda parte del partido de ida y que le dejó con tan solo dos puntos vamos a ver cuál es aquí el trabajo defensivo de Wendel Alexis de momento falta penal de Alexis uno más uno para Petrovic estadística hasta el momento de Petrovic tres de cinco en los tiros de dos tres de seis en los triples y estos serán sus primeros tiros libres vamos a ver qué hace con el primero falló el rebote defensivo fue para Romay y ya tenemos al Real Madrid en funciones ofensivas contra la defensa zonal del equipo yugoslavos Llorente deja para Iturriaga tiene que sacar Alexis busca la lucha uno contra uno y consigue la falta personal de Pukicevic siete puntos para Wendel Alexis máximo anotador del Real Madrid y además falta personal de Franco Pukicevic es la primera del jugador yugoslavos ha provocado esta falta un tiempo muerto solicitado por Novosel ahí están los tantos por ciento el Real Madrid que ha mejorado su porcentaje en tiros de dos están en 53 nueve de 17 siete de 16 para los yugoslavos tres triples ha conseguido el equipo yugoslavo uno el Real Madrid lo demás son los tiros libres y en la lucha por los rebotes está mucho más igualada la situación las faltas personales diez para la Cibona nueve para el Real Madrid el partido se reanuda con un lanzamiento libre adicional para Wendel Alexis 27 24 tres puntos de ventaja para la Cibona anotó Alexis este lanzamiento libre y reduce la ventaja yugoslava a tan solo dos puntos cuando hace poco el equipo yugoslavo tenía una diferencia de ocho ha entrado un juego Pavicevic con el número 5 a punto de recuperar Petrovic contraataque Llorente y empata 27 ocho minutos y medio para el descanso empate a 27 el Real Madrid ha recuperado los ocho puntos de ventaja que tenía la Cibona al conseguir un parcial de uno a nueve en dos minutos este era el gran temor del Real Madrid los primeros minutos de partido de la Cibona de momento se han salvado y empate a 27 a falta de ocho para el descanso con tapón de Wendal y oportunidad del Real Madrid para ponerse por delante en el marcador falta personal del que había fallado el lanzamiento Pavicevic Luka Pavicevic un joven base de 19 años un metro 90 centímetros ha sentado su entrada Svieti Canin uno más uno para Guadalmanoel López Iturriaga y el Real Madrid con ventaja en el marcador 28-27 segundo lanzamiento libre para Juan Manuel López Iturriaga que puede dar al Real Madrid una ventaja de dos puntos ahí está es la primera ocasión que se pone por delante el Real Madrid el parcial sigue aumentando 1-11 en dos minutos y medio la Cibona ha conseguido un punto en los últimos dos minutos y medio de partido está jugando Drassen Petrovic ante el marcaje de Alexis busca el lanzamiento y lo convierte cortando esta racha negativa por la que estaba atravesando su equipo son 17 puntos ya para Petrovic y ahora encuentra más dificultades para superar el marcaje de Guendalales zona en el equipo yugoslavo zona 2-3 que ha permitido recuperar el balón Spieti Kanin ganasta y ahora la Cibona con ventaja en el marcador 31-29 el Real Madrid fugazmente ha conseguido estar una vez por delante Branson el objetivo no es tanto ganar el partido sino no perderlo de 3 de más puntos protesta Drassen Petrovic pero él fue el jugador que tocó el balón por lo tanto posición para el Real Madrid con lanzamiento exterior de Branson no hay nadie al rebote y el balón es para Petrovic que recibió un golpe de Bukicevic y se empada con Bukicevic y Bukicevic se va hacia el banquillo ahí tenemos a Drassen Petrovic pidiendo explicaciones a Bukicevic de por qué le ha dado este golpe vaya bronca ha sido totalmente involuntario porque ha ido a por el rebote vaya bronca le ha echado a Bukicevic no hay quien le tosa a este jugador hay quien tiene repetición totalmente involuntario y luego Petrovic le recrimina a este jugador le ha partido la ceja observen el rostro de Petrovic observen atrás en Petrovic cómo es retirado del terreno de juego con una brecha en la ceja derecha esto ocurre en el minuto 13 de este partido se retira simultáneamente Drassen Petrovic ahí tienen ustedes el rastro de sangre que ha dejado el jugador yugoslavo menos mal que ha sido con un compañero porque aunque hubiera sido involuntario si este choque se produce con cualquier jugador del Real Madrid hubiera sido buena la que se hubiera liado y el jugador que ha salido en sustitución de Drassen Petrovic es el número 14 Nebosa Rashid un alero de 19 años 2 metros 2 centímetros la Cibona jugando más estrella Drassen Petrovic salto entre dos Branson bloqueó la acción de Pukicevic y vamos a ver cómo reacciona el equipo de la Cibona que tendrá que irse acostumbrando a jugar sin Drassen Petrovic porque la próxima temporada Petrovic estará en el Real Madrid Drassen Petrovic firmó el 27 de octubre de 1986 un contrato con el Real Madrid Petrovic jugará en el equipo blanco hasta junio de 1992 siempre y cuando antes su comportamiento evite el cumplimiento de ese contrato de momento juega Iturriaga lanzamiento de Iturriaga canasta de dos puntos empate a 31 seis minutos y medio para llegar al descanso Iturriaga ha sido el revulsivo de esta reacción del equipo madridista ocho puntos para el arero vasco del Real Madrid Juan Manuel López Iturriaga falta personal del base del Real Madrid José Luis Llorente atención porque es la tercera falta personal de Llorente lanzamiento libres para Luka Pavicevic el marcador en empate a 31 seis veintiuno para que lleguemos al descanso y de nuevo cobra ventaja en el marcador la Cibona después de la transformación de ese primer lanzamiento libre a cargo de Luka Pavicevic que va a hacer el segundo lanzamiento libre también falló ese segundo lanzamiento libre no supuso resultado para la Cibona el rebote defensivo fue para Romay y ahí tenemos al Real Madrid atacando la zona del equipo yugoslavo seis rebotes lleva ya Romay juega Llorente sacando para Alexis Iturriaga Llorente últimos seis minutos del primer periodo Branson no entra el balón el rebote para el número cinco Pavicevic sale en contraataque por la izquierda le trataba de ayudar futura al final ha habido ganasas de Rashid 34-31 y mucho tendrá que darse prisa el equipo médico de la Cibona para que Petrovich intervenga en lo que resta de primera parte porque quedan cinco minutos y medio se está preparando para salir al terreno del juego Juan Antonio Córdoba y Arrecia los gritos de ánimo para la Cibona lanzamiento una nueva racha de la Cibona 36-31 cinco puntos consecutivos además muy rápidos en menos de un minuto el griterío vuelve a ser entorbecedor Alexis a la media vuelta a Tablero rebote para Raffi ahora está encontrando muchas dificultades el Real Madrid para romper la defensa en zona del conjunto yugoslavo el tapón es de Nasson pero a juicio del árbitro soviético David Ock fue falta personal del jugador madridista Brad Branson con lo que llega a cometer su tercera falta personal se ha producido la situación de Corbalan por José Luis Llorente el griterío es ensorbecedor ahí tienen ustedes un aspecto una imagen del centro de baloncesto Cibona que es escenario de este partido de vuelta de la final de la Copa Corax entre el Real Madrid y la Cibona de Zagreb según comenzaban los periódicos locales y el partido se hubiese jugado en el campo de fútbol del Dinamo de Zagreb este se hubiera llenado en sus 65.000 localidades hemos visto la estadística que refleja el equilibrio que hay en el partido todo prácticamente igualado 4.54 para llegar al descanso pidió tiempo muerto Lolo Sainz recordemos tres faltas personales para Viryukov para Llorente y para Branson peligro para el Real Madrid con cuatro en el bando de la Cibona Zunara segundo lanzamiento libre para Razzis que falló los dos el rebote fue para el Real Madrid y ya tenemos dirigiendo por primera vez a Juan Antonio Corbalán Romay Corbalán Alexis tranquilizando ahora el juego del Real Madrid Corbalán últimos 10 segundos de posesión justo la mano Spieti Canning le quedan 7 segundos para jugar este balón cuando se prepara un nuevo cambio Viryukov Viryukov sienta a Branson con tres faltas 4.30 para el final con este cambio el Real Madrid va a buscar los lanzamientos exteriores debido a que la defensa zonal de la Cibona se ha ajustado perfectamente ahí tenemos a Romay en la media vuelta y la falta personal es cuando Romay se ha girado quedaba un segundo vamos a ver qué dice la mesa de anotadores dicen que la acción era fuera de tiempo y quedaba un segundo protesta el preparador del Real Madrid Lolo Sainz 36-31 5 puntos de destanja para la Cibona de Zagreb a 4-21 para el descanso ahí tenemos a Zagreb a Clifo Ruiz al delegado del Real Madrid Paco Amesua y al jugador suplente del equipo madridista es normal que proteste el Real Madrid porque quedaba un segundo el balón le llegó cuando quedaban dos segundos a las manos a Romay se giró y la acción la falta personal era absolutamente reglamentaria y estaba bien indicada por los árbitros la infracción la habían cometido en el tiempo reglamentario el Real Madrid no ha sabido aprovecharse de la ausencia de Clasen Petrovic que ya lleva bastantes minutos fuera de juego y atención ahora a este lanzamiento de Kutura porque pone con la máxima ventaja a la Cibona de Zagreb 38-31 y ha vuelto ya Clasen Petrovic vuelve al banquillo Petrovic mientras el contraataque lo culmina Kutura máxima diferencia para la Cibona 9 puntos había alcanzado los 8 en alguna ocasión y ahora 3-41 se coloca 40-31 peligro pues para el Real Madrid y este pabellón se viene abajo señores todo el banquillo de la Cibona ha levantado y el público gritando y aplaudiendo la Cibona se ha colocado con 9 puntos de ventaja ahí lo reduce Juan de la Lessig 40-33 Petrovic ya está en el banquillo vamos a ver lo que tarda en aparecer en la pista juega Favicevic el rebote para Iturriaga entramos en los 3 minutos finales de esta primera parte balón en poder y ha pedido cambio ya Trassen Petrovic ha pedido ya su inclusión en el juego ahí se produce mientras ha solicitado Lolo Saiz tiempo muerto 40-33 7 puntos de ventaja para la Cibona de Sagres que llegó a tener una máxima diferencia de 9 puntos cuando se fue Trassen Petrovic el marcador estaba 31-29 ha tardado 4 minutos en volver a la pista y en esos 4 minutos el parcial ha sido de 9 a 2 no se ha aprovechado el Real Madrid algo increíble porque más del 50% de este equipo es Trassen Petrovic Alexis Corbalán y Turriaga trata de remontar línea de fondo recupera Drassen Petrovic pasa para Sviaticanin que trata de culminar el contraataque pero hay falta personal de Juan Corbalán es la primera del base del Real Madrid Juan Antonio Corbalán y atención porque Yeti Canning puede poner con la máxima diferencia a Zibona 41-33 8 puntos de ventaja para el equipo yugoslavo y aún le queda un tiro libre a Yeti Canning también lo convierte ahí están de nuevo los 9 con la máxima diferencia que ha logrado la Zibona a lo largo de los minutos que se han jugado de partido Alexis balón que sale despedido acaba en las manos de Iturriaga marca los pasos Iturriaga rebote para Kutura lo sabe el Real Madrid cómo atacar la defensa en zona del equipo yugoslavo ahí tenemos atrás en Petro haciendo jugada individual se hizo sitio lanza rebote para Kutura a punto de perder perdió recuperó el Madrid por balón han frenado la posibilidad de contraataque Alexis Iturriaga el balón lo tocó el número 12 Bukicevic de cualquier forma era una jugada en la que el Madrid debería sacar ventaja porque tenía su prioridad numérica no está finalizando el Real Madrid con la debida soltura con la debida agilidad los contraataques y además no hay balón de banda porque los árbitros no se han puesto de acuerdo y habrá salto entre dos uno le daba el balón a un equipo y el otro al otro entonces hay salto entre dos recupera Petrovic se escapa Romain no va a llegar a tiempo de impedir que Petrovic coloque a la fibona cuando entramos en los dos últimos minutos con 11 puntos de ventaja atención tan solo a dos de los veces que el Real Madrid consiguió en el partido de ida 1.45 para el descanso ahí lo tienen 1.44 para el descanso 44.33 11 puntos de ventaja para la fibona a dos se encuentra el conjunto yugoslavo de equilibrar la diferencia de 13 puntos que el Real Madrid logró en el partido de ida ha sido la primera falta personal de Rachic la que permite los lanzamientos de José Virukov 4 puntos para Virukov segundo lanzamiento libre para el ala escolta del Real Madrid José Virukov que también lo transforma son 4 puntos para Virukov 11 de ventaja para la fibona juega Spieti Canin presionado por Corbalán lanza muy forzado palmeo por dos veces yugoslavo tercer esfuerzo para los yugoslavos hay que cerrar el rebote defensivo y es personal del capitán del Real Madrid Juan Antonio Corbalán es la segunda de Corbalán 9 puntos de ventaja para la fibona 44-35 1-21 para el descanso un partido vibrante lleno de tensión han renunciado a los lanzamientos de los yugoslavos juegan balón de banda no han querido el 1-1 y es de nuevo Virukov el hombre que se encarga de parar y eso es posible atrás en Petrov y lo observen que sería de reversos el lanzamiento y salto entre dos pero esos rebotes hay que cerrarlos es la clave el Real Madrid tiene superioridad en cuanto a los capítulos de pivots y Romay debe imponerse sobre todo en su zona y es que el Real Madrid está jugando tan solo con un pivots Fernando Romay y Brad Franson está aceptado en el banquillo para protegerlo de las tres faltas personales que ya ha cometido Alexis Canasta no picó Davidov pero de todas formas el Real Madrid no está haciendo jugadas claras en ataque último minuto de la primera parte 7 puntos de ventaja para la Sibona mueve el balón es Vietti Canin con 12 puntos Wendell Alexis es el máximo anotador en el Real Madrid a punto de interceptar Juan Manuel López y Turriaga le quedan 10 segundos de posesión cuando lanzas Vietti Canin cortando el triple ese rebote que tampoco es para el Real Madrid este que tampoco y hay una falta personal es la cuarta de Birukov está fallando mucho el Real Madrid en el rebote los cuadros yugoslavos están lanzando dos y tres veces a la canasta en cada ataque tiempo de Lolo Sainz ahí está la repetición de la cuarta falta personal de José Birukov el primer hombre del Real Madrid que llega a esta cifra de faltas personales no del partido porque también con cuatro faltas personales se encuentra el jugador yugoslavo Iván Sunara 26 segundos para la conclusión de la primera mitad y observen ahí donde pone Skokowi que quiere decir rebotes el dato que hasta el momento había sido favorable al Real Madrid se ha convertido en un 18 a 13 con el hecho de destacar 10 rebotes ofensivos para la Cibona y observen que tan solo el Real Madrid tenía dos rebotes ofensivos ha perdido potencial en el rebote y por ahí se le está escapando del partido jugamos los últimos segundos vivimos los últimos segundos de este primer periodo 15 para la conclusión es Vietti Canin 10 segundos pasos pasos le quedan 7 segundos al Real Madrid atención porque esta es una posesión de balón muy importante no es lo mismo irse al descanso con 7 puntos de ventaja que con 5 lanza Corba Van no y atención porque Davidov se las tenía con Drassen Petrovic Petrovic no sabemos exactamente lo que reclamaba pasos también ahora todavía protestan es Vietti Canin y Petrovic pero ya no hay más en estos primeros 20 minutos 44 a 37 7 puntos de ventaja para la Cibona lo que es lo mismo la mitad de la ventaja que debe defender el Real Madrid 13 puntos consiguen el partido de ida 102-89 y ha cedido la mitad ceder otro tanto en el segundo periodo 7 puntos le costaría el título en esta final de la Copa Corag vamos a ver si el Real Madrid se entona un poquito más la verdad es que lo ha llevado muy bien se dio en el primer achuchón del equipo yugoslavo 8 puntos en los primeros 10 minutos reaccionó el Madrid incluso llegó a colocarse en una ocasión por delante 27-29 después volvió a contrarrestar el equipo yugoslavo hasta llegar a la máxima ventaja de 11 puntos a 2 minutos para la conclusión pero la Cibona no anotó ni un punto en esos dos minutos finales y ha concluido la primera parte con 7 de desventaja sí pero lo curioso del caso es que el Real Madrid lo llevaba mejor cuando estaba en juego Trassen Petrovic y cuando este jugador estaba realizando un juego muy agresivo se marchó Trassen Petrovic a consecuencia de un golpe que sufrió en la ceja derecha y el Real Madrid incomprensiblemente perdió los papeles en definitiva se ha llegado a este descanso con ventaja de la Cibona de Zagreb por 7 puntos 37-44 el Real Madrid de momento conserva 6 puntos de ventaja Merced a los 13 que consiguió en el partido de ida jugado en el Palacio de Deportes vamos a devolver momentáneamente la conexión a Torre España y estaremos con ustedes para narrarles lo que creemos que será una segunda parte muy emocionante pues en el descanso ya lo hemos visto la ventaja del Cibona apenas había llegado a los 7 puntos algún momento crítico llegó a tener 11 pero en los dos últimos minutos finales no anotan nada y la cosa se queda en 7 teníais el partido controlado aunque algo que estabas dominando tú que era el rebote en los últimos instantes cuando ya Branson se ha ido por faltas te quedas un poco solo me quedo ahí un poco colgadete la verdad es que y ellos se estaban arreciando muy mucho y bueno la verdad es que era difícil era difícil había tensión en el campo había el arbitraje era un poco muy a la yugoslava como cada vez pero en Petrovic presionando mucho sobre todo a Davidov desde la primera jugada y lo que no entiendes que hacía un portugués con todos los respetos en esta final entonces eso se deja ¿quién ponía los árbitros? bueno bien vale seguimos para bingo no si esta COVID la verdad es que de siempre de siempre ponía te mandaba ahí al al portugués al belga de turno al tercer finlandés y cosas de estas y este partido no iba a ser menos pero y lo de Dracen pues eso presionando deseando ganar y sobre todo teatralizando un poco sus deseos de ganar yo creo que que se nota muchísimo porque desde el primer momento sin saber ni cómo ni por qué que ya está presionando a todo el mundo ya está haciendo gestos y tal cuando lo más normal es que calientes un poco y tardes tres minutos en empezar a protestar al árbitro hasta yo que soy de los que más la han protestado tardo eso en hacerlo no y otra cosa a tener en cuenta estoy igual que entonces no sé si te habrás dado cuenta pero estoy igual que entonces si solo que no sé la moda yo has visto esos pantalones tan pegaditos y tan pequeños que siguen cabiendo la verdad es que hemos pasado de lo que vayan a comer los gusanos que lo enseñen los cristianos a no enseñar ni la pantorrilla o sea tan exagerada una cosa como lo que llevan ahora no yo me quedaría con un término medio la verdad es que a veces ahora marcabais mucho en aquella época era la única manera es que entonces el baloncesto teníamos a gala de ser el deporte de las chicas y de las mujeres ahora desgraciadamente se han pasado un poco al fútbol pero entonces teníamos a gala y entonces ¿qué pasa? que se tenía que llevar el pantalón prieto y ahí bien pues se llevaba no hay problema no hay problema y si te fijas este partido porque jugamos fuera de casa y tal pero gran cantidad de chicas iban a vernos evidentemente no a mí porque eso es un detalle de mal gusto aunque algún admirador la tenía pero algunas normalmente venían chicas a ver el resto del equipo momento crucial de esta primera parte que hemos visto la Zibona se va de 8 hay una reacción muy buena del Real Madrid que le coloca ese parcial en 2 y medio de 1-11 y entonces hay el golpe de Bukicevic a Petrovic parece que ahí es cuando sorprendentemente no fui yo pese a las ganas que tenía no fui yo es un compañero al que le parto la ceja yo no tengo nada que ver que a veces pero me alegre igual como si fuese yo ¿qué sucede? estáis 4 minutos sin Petrovic enfrente y os colocan un 9-2 es el peor momento sí y lo comentamos después del partido incluso en el descanso y es que nos trastocó tanto los planes el no tener o sea Petrovic era como una diana para todos le teníamos todos enfilados y era un poco el canalizador de nuestro odio contra ese equipo y de repente cuando te lo ponen tan fácil que te quedas agarrotado que no sabes lo que hacer y se ve además que es que estamos como mirando para todos los lados sin saber muy bien qué hacer sin tenemos un momento en que estamos perdidos por la pista y no es por el referente nuestro sino por el referente que teníamos delante y entonces luego ya eso sí nos ponemos un poco las pilas y logramos un poco reducir esa desventaja y tenéis vais a afrontar la segunda parte con un poco de problemas con las faltas porque enseguida Virukov tenía tres un poco para compensar las que había hecho Sunara Virukov era el primero que defendía Petrovic luego aunque entra Iturriaga lo toma Alexis yo creo que es que Iturriaga era el más quemado con Petrovic y ahí Lolo estuvo bien porque pensó que podría ser una guerra no y además Wendell Alexis era un jugador que era bueno sigue siendo muy frío entonces no estaba en absoluto porque si sale Juanma a defender a Dracen lo más normal que en el segundo dos ya esté agarrado a su cuello y no era eso lo que se pretendía y no era eso lo que se pretendía entonces Wendell Alexis además influencia un poco por todos los comentarios que teníamos durante todo este tiempo cara a este partido era el que mejor lo podía hacer era un hombre de gran envergadura con lo cual le podía defender evitando mucho su penetración y lo estaba haciendo muy bien la verdad es que fue un acierto de Lolo el meter y sobre todo el no meter a Juanma que estaba muy venado bueno pues vamos con la segunda parte el equipo del Cibona había recuperado el 50% de la diferencia que tenía el Real Madrid en la segunda parte de las cosas primero se van a complicar pero al final veremos que acaban bien ya está jugando Kutura busca Arapovic Arapovic saca para atrás en Petrovic Petrovic cambia al otro lado Spiti Canin lanzamiento ese rebote una vez más no es para la defensa del Real Madrid Petrovic desde fuera otro rebote esta vez era un rebote largo le cayó en las manos de tres tampoco y ha de ser Llorente quien consiga un rebote ha tenido tres tiros la Cibona en este ataque vamos a ver si los tibos del Real Madrid pueden jugar con mayor soltura ante la defensa zonal del equipo Yugoslavo Branson busca la penetración no vale la canasta dice Pinto y personal en ataque la cuarta de Branson era bastante claro que le iban a indicar la falta en ataque pero podían haber dado validez a la canasta vamos a ver la repetición de la jugada la cuarta falta personal de Brad Branson por lo tanto dos jugadores madridistas con cuatro faltas personales Virukov y Branson jugando en ataque en la Cibona contra San Petrovic escutera el valor acaba entrando 49-39 ahí están los 10 puntos dos minutos de la segunda parte mucho partido por delante el Madrid defiende tres puntos todavía le quedan tres de renta Alexis el lanzamiento el rebote lo controla Fieti Canin largo para Kuzunara a un punto ya ha colocado la Cibona de Sárez de igualar estos pereces contra el estafa que el Real Madrid traía de recta de Madrid 51-39 la máxima diferencia a favor del equipo Llogos Lavo 12 puntos y ha recuperado otra vez la Cibona Svieticani se va a poner por delante la Cibona que ha puesto por delante aún no estamos en el minuto tres de la segunda parte y la Cibona gana de 14 y esto se viene abajo Romay cambia para Llorente Alexis burla bien a sus defensores canasta y falta personal el número 15 de Arapovich comete la segunda es la primera canasta de Wendell Alexis en esta segunda mitad 14 puntos para el jugador estadounidense del Real Madrid ahí tenemos los números de Wendell Alexis que consigue convertir el lanzamiento libre adicional 11 puntos de descaja para la Cibona de Sagres 53-42 tres minutos de la segunda parte Kutura defendido por Iturriaga con Petrovic está Alexis ahora Branson que tiene que cuidarse de la quinta falta Romay ahora sí hubo rebote Llorente hay mayoría de jugadores del Real Madrid pero no estaban muy bien colocados para hacer este contraataque hubo rebote pero no hubo contraataque de la jugada de tres Iturriaga canasta decisiva de Iturriaga es el segundo triple del Real Madrid es un momento clave para hacer esta canasta consiguió un triple en la primera mitad y ahora Iturriaga en esta segunda vamos a ver si los tiradores madridistas se sueltan en esta segunda mitad hay otro rebote que ha sacado la Cibona al ataque y lo convierte en canasta la Pobis con falta personal además de Romay es la segunda falta personal de Romay Romay considerado hombre clave en este partido se está protegiendo de las faltas pero no está mostrando respeto en la lucha por el rebote tiene que apretar más cerrar más el rebote defensivo 56.45 cuatro minutos del segundo tiempo Alexis recibe el tapón contraataque de Kutura Drazen Petrovic se topó con Romay y tuvo que frenar que desconcierto en ataque tiene el Real Madrid en esta segunda parte se está estrellando continuamente quinta quinta de Branton contra la defensa nacional del equipo y el primer hombre que tiene que dejar el partido Branton se retira cuando todavía quedan 15 minutos 46 segundos de partido y su equipo pierde de 11 puntos ahí tenemos a Clifford diciendo que no ha sido falta personal de Brad Branson pero lo cierto es que Branson ha abandonado la cancha eliminado por las cinco faltas por el ahí tienen a Brad con 22 puntos con 56% de acierto en los lanzamientos de dos y 40% de efectividad de los lanzamientos de dos puntos Branson ha conseguido solo 6 puntos en el rato que ha estado en pista anotó el primer lanzamiento libre Branson Petro y ahí va con el segundo no lo pudo sacar Fernando Romay ya son 24 puntos para Petro y 13 los puntos del Stam no es para la tibona por lo tanto igual a la renta que traía el Real Madrid de Madrid Llorente Alexis está solo y en cesta pocas jugadas aclaradas como esta hemos visto realizar al Real Madrid sus tibos están siendo anulados por la defensa zonal del conjunto yogos blavos balón como siempre para Drasen Petrovic a punto de perder recupera Alexis pero ahora no hay que perder lo que se ha recuperado falta personal de Svieticani es la segunda de este hombre 58 47 11 puntos de ventaja para el Real Madrid que está jugando este balón este importante balón de ataque Iturriaga Romay media vuelta y canasta de Romay hay que afinar ahora los lanzamientos a canasta como ha hecho Fernando Romay la primera canasta de Romay 10 puntos para el tibos del Real Madrid balón para Zunara la media vuelta Zunara que está con 4 faltas desde los primeros minutos del partido y ahora Povich que canasta ha hecho Futura falta personal de Arapovich que agarra Davidov para no caer al suelo es la tercera falta personal de Arapovich vamos a ver si el Real Madrid consigue reducir las diferencias por debajo de la barrera de los 10 puntos son 11 puntos de ventaja para la cibona 60-49 anota el primer lanzamiento libre Wendel Alesi 18 puntos para el jugador madridista ahí va con el segundo tiro libre se queda corto y el rebote es para el equipo yugoslavo balón a las manos de Petrovic corre más que del Corral falta personal y ahora es el Corral el hombre encargado de vigilar a Petrovic le ha dado la mano del Corral después de la falta personal hay cambios automáticos cuando consigue driblar Petrovic hay otro jugador que se encarga de marcar pero ni eso funciona 62-50 6 minutos de la segunda parte y Turriaga Romay del Corral Llorente y Turriaga es de 2 ahora el lanzamiento no hay rebote la defensa zonal del equipo yugoslavo está haciendo auténticos estragos en el ataque madridista Petrovic autor de 26 puntos ya Zunara rebote largo para del Corral deja el balón para Romay parecen encogidos ahora los jugadores del Real Madrid y Turriaga para Alexis 62-52 19 puntos para Wendell el hombre más efectivo en un Real Madrid que está jugando bastante amedrentado vamos a ver si consigue soltarse 7 minutos de la segunda parte todavía la Corac en poder del Real Madrid Petrovic se la juega de 3 Canasta empató la eliminatoria el quinto triple de Petrovic 29 puntos para este inmenso jugador y Turriaga tiene que luchar para no perder el control de balón Alexis al otro lado de jugadores madridistas ahí está del Corral no se arriesga con el triple Romay muy bueno el reverso y lo consiguió ahí es donde tiene que jugar el Real Madrid en la zona yugoslava donde está teniendo muchos problemas para conseguir las canastas tampoco está acompañando el lanzamiento exterior vamos a ver si el Real Madrid consigue enderezar aceptarse en esta pista de la Sibona de Zagre balón que puede cortar y Turriaga falta personal de cultura falta personal de cultura la segunda 65-54 11 puntos de ventaja para la Sibona de Zagre 12 minutos para que conozcamos al campeón de esta séptima edición de la Copa con atención al lanzamiento de Llorente el rebote Kutura lo controló Drassen Petrovic por la derecha Zunara pero él se para para lanzar un triple esta vez no tiene suerte y el balón sale largo lo controlan los yugoslavos por mediación de Kutura Zunara falta personal de Romay es la tercera de Fernando Romay no se puede pedir más emoción a una final de un torneo continental 11-36 para llegar a la conclusión y el límite está ahí bailando en favor de uno y otro los 13 puntos que defendía el Real Madrid ahora son 12 de ventaja para los yugoslavos otra oportunidad para Zunara empató otra vez la eliminatoria ahí tienen el marcador 67-54 13 puntos de ventaja para Zibón atacando el Real Madrid con Romay excepción a Romay vale la canasta de Fernando Romay 67-56 son 14 puntos ya para Fernando Romay este balón tiene que recuperarlo Romay pero no perderlo en el pase se tiró Romay balón para Llorente hay superioridad 4 contra 2 y Turriaga entra falta personal en ataque protesta Juan Manuel López y Turriaga el Real Madrid ha vuelto a desperdiciar una buena ocasión para reducir vean como se mueven los dos jugadores yugoslavos se metió por debajo el jugador yugoslavo y eso hizo que Juan Manuel López y Turriaga chocara con el contrincante el caso es que se le ha señalado falta personal al jugador madridista Brassen aprovecha que es el resbalo del corral lanza un triple el sexto otra vez con 14 puntos la Cibona es la segunda vez que supera los 13 sucedió en el 53-39 y ahora en el 70-56 10 y medio para el final lanza Romay no vale la canasta tampoco entró y además hay falta personal importante es falta personal de Petrovic la tercera falta personal de este hombre que se está erigiendo el factor importante vital de la victoria momentánea de la Cibona de Tagre por 70-57 13 puntos los mismos que el Real Madrid consiguió de renta en el partido de Ida a 12 se ha quedado la ventaja yugoslava después de la transformación de los dos lanzamientos libres por parte de Romay va a cumplirse el tercer cuarto de partido entraremos en los últimos 10 minutos y nada está decidido Futura Petrovic otra vez ese 3 y lo convierte 35 increíble la labor detrás de Petrovic 7 triples ha convertido en este encuentro pero es que además puede conseguir aquí jugada de 4 puntos 34 puntos para Petrovic y ahora sí que empieza a ser peligroso porque que está reviviendo esas actuaciones memorables que ha realizado contra el Real Madrid en el partido anteriores a 15 puntos ha llegado la Cibona además controla este rebote lanza Cútura y el Madrid que controla la situación del Corral no consigue la canasta rebote para Bukicevic Petrovic 35 puntos conseguidos falta personal de Llorente es la cuarta falta personal de Llorente de concierto absoluto en las filas madridistas provocado como no por la actuación una vez más de este jugador observen ahí atrás en Petrovic el cambio de ritmo y la falta personal de José Luis Llorente quedan 9 minutos 49 segundos el Real Madrid debe olvidarse de que ahora está a 15 por debajo son dos realmente lo que está por debajo en el total de la eliminatoria y recuperar el asentamiento en la pista Petrovic lleva 35 puntos en los 6 partidos con este 7 que ha jugado hasta ahora con el Real Madrid en los 6 anteriores había conseguido un promedio de 38 puntos por encuentro nunca había bajado de los 35 que ya ha conseguido hoy y solo en el último disputado en Madrid la semana pasada se quedó en 21 1 más 1 para Alexander Petrovic hasta el momento autor de 34 puntos 35 puntos según indica ese rótulo informativo ya son 36 al convertir este avanzamiento libre que da opción a un segundo también lo anota Alexander Petrovic y ya son 37 supuesta anotadora ha entrado Corbalán en sustitución de Llorente Romay Corbalán 75-58 se ha ido de 17 la fibona y hay un triple de Corbalán el tercer triple que anota el Real Madrid los tres primeros puntos de Juanito Corbalán 75-61 de nuevo esos 13 puntos se va otra vez en la ventaja el equipo de la fibona con la canasta de Futura y Turriaga Alexis falta personal de Bukicevic es la segunda falta personal de Bukicevic 16 puntos de diferencia a favor de la fibona 77-61 y Turriaga 7-7-6-3 14 para la fibona 1 arriba al equipo yugoslavo en el cómputo total de la eliminatoria quedan 9 minutos para conocer el campeón de la cora que intenta el triple no balón al hierro de Petrovic recupera Futura recupera no puede Alexis y es balón para la fibona es Vieti Canin y es no importe que falle Traste Petrovic porque siempre hay un jugador yugoslavo que coge el rebote balón que tocó y Turriaga y salvó para el Real Madrid largo Virukov no puede llegar a las manos de Corbalán cortó Vieti Canin ahí todavía partido quedan 8 minutos 37 segundos para el final 77-73 de dos Corbalán falla el rebote es para Romay falta personal de Kutura la tercera falta personal de Soran Kutura otro jugador que está realizando una labor destacada en la fibona de Zagres a la banda Juan Antonio Corbalán con Iturriaga Corbalán de nuevo corta Virukov recibe tiene un hueco Virukov debe estar ahí está 77-65 el Real Madrid vuelve a estar en la diferencia necesaria para conseguir el título por debajo de los 13 11 puntos de ventaja 12 para la fibona de Zagres 77-75 un parcial de 2-7 acaba de conseguir el Real Madrid para rebajar los 17 que tenía la fibona Esbioticán en línea de fondo paralelo rebote Alexis en el rebote contraataque de Corbalán entramos en los últimos 8 minutos de partido Iturriaga Corbalán recupera Kutura toca Iturriaga el balón es para el Real Madrid está solo Virukov en intentos de 3 y José Virukov el cuarto triple del Real Madrid 2 a cargo de Virukov 10 puntos para el jugador del Real Madrid y 11 de ventaja para el conjunto de la fibona de Zagres ahí tienen el marcador 77-68 7-49 para el final todavía no está nada perdido a 9 ha bajado el Real Madrid una diferencia de 17 consiguiendo un parcial de 2-10 la entrada de Corbalán supuso un triple del capitán del Real Madrid y posteriormente eso parece haber animado a sus compañeros y de un 75-58 hemos pasado a un 77-68 pero queda mucho mucho partido por delante Alexis va a ocupar el marcaje ahora de Draxen Petrovic autor de 37 puntos vamos a ver si Alexis consigue anular a Petrovic jugada de Sunara busca la falta personal no la encuentra ese rebote lo han tocado todos lo salvará Romay no porque lo controló Draxen Petrovic que reverso son dobles pero lo que va a conseguir es la falta personal anteriormente Draxen Petrovic cometió dobles ahí las protestas del banquillo del Real Madrid y atención porque la cuarta falta personal de Fernando Romay ya fue eliminado la Brad Branson por lo tanto el Real Madrid puede quedarse sin pívoc siete triples se ha convertido Draxen Petrovic un porcentaje de efectividad del 47% 38 puntos para Petrovic ya 39 al convertir también el segundo lanzamiento libre por Balán Alexis lucha Romay en la zona lanza Alexis a una mano el balón sale despedido lo va a controlar el Real Madrid siete minutos para el final 79-68 Alexis como lucha Romay con Pukicevic el triple el tercer triple de Virukov 13 puntos para José Virukov a ocho puntos se ha colocado el Real Madrid 79-71 6-40 para el final se ha tomado un respiro el Real Madrid ahora juega Draxen falta personal de Alexis está trabajando bien Alexis en el marcaje de Draxen Petrovic aunque ahí se ha visto obligado a cometer la segunda falta personal 39 puntos para Petrovic infalible trazan Petrovic en los lanzamientos libres ha fallado el segundo lanzamiento libre Petrovic y el balón es para el Real Madrid 80-71 nueve puntos la diferencia seis y medio para el final juega en ataque el Real Madrid y Turriaga hay una falta personal de Sviaticani es la tercera el momento más delicado del partido lo ha superado el Real Madrid Latibona se fue de 17 ahora está a nueve y puede reducir esa diferencia Pirikov ahí está un punto menos para Latibona 80-72 segundo tiro libre para José Brico que también lo convirtió en un nuevo punto para el Real Madrid que se ha situado a siete de su rival 80-73 6-20 para la final del partido para el final del partido le ha recuperado diez puntos en cuatro minutos Kutura trata de burlar a Iturriaga ese rebote ha de ser para Romay ahí está Corbalán en el contraataque pone la directa Corbalán falta personal y canasta eso es rebote y contraataque lo que no ha hecho el Real Madrid en todo el partido y la quinta de Sunara 5 puntos para Juan Antonio Corbalán y ya hay otro hombre eliminado del partido en este caso en las filas de la Tibona de Sagres Iván Sunara el Real Madrid puede realizar jugada de tres puntos y Juanito Corbalán consigue convertir el lanzamiento libre adicional 5 puntos para Corbalán 6 al convertir Juan Antonio Corbalán y atención que el Real Madrid se ha puesto a cuatro puntos tan solo de la Tibona de Sagres 76-80 quedan 6 minutos para el final y ahora el que psicológicamente se puede venir abajo es el equipo de la Tibona lanza un triple lo falla Petrovic el contraataque de Iturriaga ve a Viriukov Viriukov no puede culminar porque hay falta personal de Paulicevic ahora sí que hay contraataques en el conjunto madridista Merceza que el Real Madrid ha conseguido tener fuerza bajo su tablero tiempo muerto de Novosel que no ve nada clara ahora la situación 5'40 para el final del partido ahí tienen el marcador Real Madrid 66 Tibona 80 esos son los porcentajes de acierto en cada uno de los dos equipos y se va a reanudar el encuentro con dos lanzamientos libres para el Real Madrid que ha ido mejorando su porcentaje de tiro hasta llegar a ese 58 mientras los yugoslavos lo han ido empeorando hasta quedarse en el 40 a tres se ha colocado el Real Madrid 80 77 y una nueva oportunidad para Mirkoff de reducir las diferencias bueno reducir las diferencias y es que ahora dada la distancia dos puntos el Madrid incluso ha de plantearse no ya defender los trece sino ganar el partido 80 78 a una sola canasta se ha colocado el Real Madrid que perdía de 17 Drasen Petrovic asiste muy bien atención que es la quinta de Romay es la quinta sí la quinta falta personal de Romay que había tenido una labor destacadísima en la reacción madridista el Real Madrid se queda sin píbol y se había protegido muy bien porque en el primer tiempo cometió una solo la segunda llegó ya en el minuto 4 de la reanudación la tercera en el minuto 8 y medio pero la cuarta y la quinta han llegado en menos de dos minutos y va a salir en el lugar de Fernando Romay que ha hecho una gran labor tanto en el partido de Ida como en este Pet Cargol vamos a ver cómo se adapta Cargol a la importancia de este partido mientras ha convertido en punto este lanzamiento libre Soran Kutura 15 puntos para el jugador yugoslavo ha fallado rebote para Pavicevic Trasen Petrovic ahí está Alexis busca el contacto con Alexis que bien metió el balón es para el Real Madrid el balón es para el Real Madrid qué labor defensiva está realizando Wendel Alexis sobre Trasen Petrovic importante ataque con 81-78 en el momento en que entramos en los cinco minutos finales de esta Copa Korak ahora el Real Madrid elaborando mucho la jugada ofensiva para buscar una buena selección de tiro no precipitarse y conservar esa buena situación en el marcador 81-78 la personal fue de Pavicevic es la segunda del jugador yugoslavo atención a los lanzamientos libres de Juanito Korbalán anotó el primero de ellos siete puntos para Korbalán a dos está el Real Madrid a uno 81-80 menos de cinco minutos y la Copa Korak cada vez más cerca del Real Madrid Pavicevic y eso que estuvo a punto de perderla Drazan Petrovic que hacía algunos minutos que no anotaba pero ya Petrovic no hace tanto daño como al principio 42 puntos Alexis ante Bukicevic el rebote para Petrovic sí saca para Svieti Canin se juega el triple Svieti Canin el rebote para Alexis empiezan a ir ya la desesperada los jugadores de la Cibona sí pero mucho cuidado con los lanzamientos triples de los Yugoslavos que son grandes lanzadores 4-15 para la conclusión y tres puntos de ventaja para la Cibona que en el total de la liberatoria se traduce en el 10 para el Real Madrid moviendo muy bien y muy controladamente ahora el balón el Real Madrid lanza a Virukov ahí ha habido una falta personal clarísima pero se precipitó Virukov porque ahí no había rebote Petrovic juega con Pavicevic falta también personal que no pitan pero el balón acaba en poder del Real Madrid Corbalán adentro adentro calco jugada calcada de la que protagonizó hace escasos instantes Juanito Corbalán son dos puntos para el Real Madrid son 11 puntos para Juan Corbalán vamos a ver esa espectacular esa entrada de Juan Corbalán que se cambia el balón de mano y encesta en bandeja con la mano izquierda no ha podido empatar el partido 83-82 3-40 para el final Petrovic tiene que sacar para Kutura el de tres Kutura falla el rebote lo consigue Alexis que dos rebotes tan importantes en defensa ha conseguido Wendel Alex y ahora el Real Madrid va a tratar de ganar el partido no solo la Copa Coral sino el partido de vuelta ahí está el marcador 83-82 que labor está realizando en defensa Wendel Alex supliendo la falta de pibón Virgo y ventaja del Real Madrid la segunda del partido se puso en una ocasión 27-29 en la primera parte y se coloca en el momento importante en el decisivo cuando quedan tres minutos 83-84 Fiaty Canin lanzando de dos fallan todos ya los yugoslavos Viryukov pelea Corbalán rápido y Turriaga la canasta y el Real Madrid con tres puntos de ventaja 86-83 a falta de dos minutos y medio para el final ha enmudecido el centro de baloncesto de la sigona de Fagre no van a ganar ni el partido porque recupera el Real Madrid balón para Corbalán Canasta 83-88 el Madrid gana de cinco el partido de 18 la eliminatoria y el público se va lo cual es un dato empieza ya a marcharse cierto sector del público cuando hay canasta de Cutura 88-85 que cambio de decorado se ha producido en el encuentro el Real Madrid de perder por 16 puntos está con una ventaja de 3 88-85 y el Real Madrid ya jugando en función de esa ventaja que tiene en el marcador consumiendo al máximo la posesión del balón dos minutos le separan de conseguir el título de la Copa Corag lanza Alexis el rebote para Drasan Petrovic no vale la pena cometer faltas personales Petrovic bonita acción ahora del Yugoslavo que le tira al árbitro a Pinto le tiró el balón al árbitro Pinto y técnica y ahora además va hacia él le ha tirado el balón si no está rápido de reflejos Pinto le hubiera dado un balonazo en la cara con lo que Drasan Petrovic de alguna forma ensucia la buena labor que había realizado en el encuentro hay que decirlo no es un buen deportista Drasan Petrovic aunque también hay que reconocerlo es un gran jugador 1'41 para el final cuando se produce esta absurda y lamentable circunstancia el balón vuelve a las manos de Petrovic que ya busca el lucimiento personal aunque ha dado una buena asistencia a Kutura todavía hay balón para los Yugoslavos les quedan 21 segundos de posesión 1'31 ahora para la conclusión gana el Real Madrid 87'89 y de 15 la final el lanzamiento Drasan Petrovic falta personal de Corbalán es la tercera falta personal de Juan Corbalán factor decisivo en la reacción del equipo madridista que bien llevó desde su posición de base el juego del Real Madrid Juan Antonio Corbalán luchando ahora por ganar el partido cuando menos la Cibona 18 puntos para Zola Kutura 19 al convertir también este segundo lanzamiento libre adicional y eso que tiró a fallar porque ha tirado para que el balón saliera rebotado y le ha caído dentro el Real Madrid el Real Madrid ya ha decidido a que transcurra el tiempo 89'89 y Turriaga ha llegado mucho más tranquilo de lo que se esperaba este final del Real Madrid recordemos que perdía de 17 mediados el segundo tiempo y ahora queda tan solo un minuto para que el Real Madrid se proclame campeón de la Copa Corax anotó Juan de la Ley gran trabajo de este jugador estadounidense del Real Madrid canasta de Kutura empate a 91 últimos segundos estamos en el último minuto el Real Madrid va a ganar su noveno título continental por primera vez va a ganar la Copa Corax en su primera participación media vuelta de Cargol canasta de Cargol 91'93 30 segundos separan al Madrid de ser campeón de Europa de la Copa Corax un Cargol que no se quería perder esa contribución al triunfo del Real Madrid en esta edición de la Copa Corax triple de Petrovic 47 puntos va a ganar probablemente con este triple la Sibona al partido vamos a verlo en la última jugada 94'93 10 segundos el Real Madrid podría redondear ganando el partido le quedan 7 es igual es igual el Real Madrid se va a proclamar campeón de la Copa Corax y Turría a ver Cargol no el partido para la Sibona y el Real Madrid campeón de la Copa Corax y el título para el Real Madrid 94'93 un solo punto ha podido recuperar el equipo de la Sibona de los 13 que había conseguido el Real Madrid han tenido que pasar 4 años para que el Real Madrid consiga un título continental y es el decimotercer título que consigue un equipo español en las competiciones continentales el Real Madrid 7 en la Copa de Europa 1 en la Recopa 2 en la Copa Corax el Barcelona 2 en la Recopa 1 en la Copa Corax y el Juventus 1 en la Copa Corax el Real Madrid campeón de la decimosecima edición de la Copa Corax era la decimocuarta presencia del Real Madrid en una final continental y en las 14 ocasiones ha logrado un bagaje positivo 7 Copas de Europa 1 Recopa y esta Copa Corax la Sibona que tiene 5 títulos en su haber y ha estado en 6 ocasiones con esta en 7 en una final no ha podido continuar con esa racha de títulos casi encadenados que estaba llevando en las últimas temporadas hay felicitaciones en la banda por parte de los directivos del Real Madrid que se han desplazado hasta Zagreb encabezados por el presidente de la entidad blanca Ramón Mendoza y ya estamos a la espera de que se libre el torneo se haga entrega del trofeo que garantiza al Real Madrid como campeón de la Copa Corax en la edición 87-88 el principio de la que puede ser una temporada pletórica para los equipos españoles porque la próxima semana otra final la recopa con el Juventud y hay que esperar que el Barcelona consiga meterse en la fase final de la Copa de Europa de Gante algo que haría historia porque nunca el baloncesto español ha tenido más ni un campeón en una misma temporada en las competiciones continentales ahí tenemos al campeón de esta edición de la Copa Corax la fibona de Zagre de nada han servido los 47 puntos incluidos 8 triples que ha logrado Petrovic los jugadores del Real Madrid se han hecho con el título al final del partido hay que recordar los 16 puntos de Romay los 19 de Piriukov los 6 que consiguió Fransson los 13 anotados por Corbalán decisivos puntos los de Corbalán los 22 de Alexis la canasta final preciosa de Cargol los 15 puntos de Iturriaga otro hombre también clave en la reacción madridista lástima lástima que no se hayan desplazado aquí a Zagre aficionados del Real Madrid aficionados españoles para celebrar este gran triunfo del Real Madrid que se ha proclamado campeón de la Copa Corax en su edición 87-88 de esta manera el Real Madrid ha logrado romper el maleficio que le perseguía de no ganar a la fibona en ninguna de las finales que han disputado ahí tenemos al conjunto madridista que además ha cortado la racha de la fibona con Petrovic 5 partidos 5 victorias y ahora no ahora habrá que decir 5-2 y las dos últimas muy importantes porque han supuesto el triunfo en esta Copa Corax y es de esperar la victoria Pedro porque ha sido 94-93 para la fibona pero un punto moralmente ha sido una victoria porque los puntos de Petrovic 47 en esta ocasión no han sentenciado para nada el éxito madridista como decíamos 13º título para el baloncesto español vamos a ver si el Juventud y el Barcelona consiguen incrementar ese historial y vamos a ver si alguien baja por fin a darle ahora la Copa al Real Madrid ahí está Juan Antonio Corbalán recibiendo el galardón que acredita al Real Madrid como campeón de la edición con 27-88 de la Copa Rallybox Corax un título que ahora Corbalán entrega al presidente Ramón Mendoza desde el centro de baloncesto de Zagreb vamos a despedir esta conexión el Real Madrid ha conquistado de forma brillante la Copa Corax al final victoria del Real Madrid que completaba con este título su cuenta europea tenía 7 copas de Europa una recopa y ahora una Corax lo mismo le sucedía a Lolo Sainz que ahora ya tenía como entrenador y jugador los 3 títulos bueno me está sudando las manos o sea me he emocionado como si estuviese en el campo y has visto que me han echado injustamente o sea no hay derecho la verdad es que te habías comedido mucho pero la cuarta y la quinta han sido en un suspiro si se me fue la olla en un momento por la emoción de estar con el partido ahí en un tris y sobre todo la emoción de poder ganar la competición que es la primera Cora que teníamos momento crítico 17 abajo el pabellón se cae encima y entonces aparece Corbalán y se hace la luz desde la línea del 6-25 y los triples que no entraban empiezan a entrar si no y además un poco dando la la tranquilidad suficiente y la dirección de equipo suficiente como para que nos diese tiempo a todos a ponernos las pilas yo creo que estábamos convirtiendo en lo que todos los partidos contra la Cibona de de mucha transpiración pero poca inspiración y yo creo que a partir de ese momento Juanito dijo en un momento vamos a ponernos que lo teníamos casi hecho y estamos aquí a punto entonces ya se quitó un poco la transpiración llegó la inspiración y gracias a eso pudimos la zona en la que os estaba machacando si os dejaban tirar de fuera pero pero no se metía no se metía no se metía pero al final y además era cuestión simplemente de mover el balón y de conseguir unas posiciones un poquitito más cómodas y a raíz de 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 la entrada de Juanito y sobre todo de muchas veces de meter un grito y y que reaccione el tirador y a partir de entonces para adelante la quinta de Branson nada más empezar a hacer la cuarta y luego la quinta te quedas solo luego tú parecía que podía ser un problema pero afortunadamente cuando tú te vas parece que ya la cosa está encarrilada porque os quedabais sin píbulos ya lo había dejado todo atado y bien atado ya lo había dejado tu respeto ya estaba no no la verdad es que Branson las hizo muy rápido quizá un poco por ya te digo por ese exceso de 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 ganas de ganar que teníamos y y bueno y a raíz de ahí y la verdad es que no sé qué me pasó este año pero pero que estaba muy bien la verdad es que estaba muy bien y y nada tuve que coger un poco la la manija del equipo por dentro y y por fuera ya se encargó Juanito de poner las pilas a todo el mundo oye una cosa que me llamaba la atención en los tiempos muertos botellas de agua de cristal sí la pista sí 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 un poco de la prehistoria ¿no? es que estamos hablando de la prehistoria no tanto no no que estábamos allí los dos tampoco no 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 pero baloncestísticamente era la prehistoria botellas de agua de cristal y balones chinos sí es verdad balones chinos que no tenían ni una sola rugosidad eh botaban lo mínimo posible y pesaban como 200 gramos menos que los normales o sea que es que eran completamente distintos y era una de las bazas que jugaba entonces así como ahora en las competiciones europeas se tienen que jugar con el balón homologado por la fibra estos eran ¿cómo se llaman? green show o algo por el estilo se llamaba me he quedado con el nombre de la marca y eran completamente distintos era como un balón de playa o sea tú tirabas y los 10 primeros tiros para los tiradores no no iba ni a canasta para mí los 15 20 25 primeros tiros bueno al final tú acabas en 16 puntos lo cual 25 en la ida 16 en la vuelta está muy bien pero vuestro amigo Petrovic 47 hace los 8 triples de la cigona ya te he dicho que tenía estaba muy presionado por este partido era el partido de despedida era el partido que quería que quería jugar bien sobre todo con la vuelta de con el partido de ida que se pegó en Madrid estaba muy cuestionado y y salió a relucir su clase y su casta ¿sabes qué has hecho? en los 7 partidos que acabó jugando contra el Real Madrid antes de ser fichado cerró un promedio de 40 puntos por partido tenía 38 antes de esto no está mal teniendo en cuenta que había fallado en el de ida que se quedó en 21 en 21 la primera vez que hizo menos de 35 o sea las otras 6 veces estuvo por encima ya me gustaría a mí la mayoría de mis partidos fallar como falla él con 21 puntos de nada yo creo que a muchos jugadores y luego ¿cómo lo llevasteis? o sea acaba esta temporada se incorpora se tenía que quedar en el Real Madrid hasta el 92 no pudo ser y además acabó lamentablemente Drasen tuvo un final tan rápido como había sido toda su vida ¿cómo lo lleváis luego cuando ya compartís vestuario y hay esas mil batallas anteriores en el recuerdo? pues en principio con cierto resquemor y después te das cuenta de cómo era y y era un jugador que no era una persona que tenía un objetivo en esta vida que era triunfar en el baloncesto entonces 24 horas al día 23 horas y 5 minutos era para hablar de baloncesto entrenar a baloncesto y jugar a baloncesto y todo estaba encaminado hacia eso ¿y qué hacía con los 55 minutos que le quedaban? no los 5 minutos que les quedaban pues hombre a veces hablábamos de tías y cosas de esas no, estábamos en la edad pero eran 5 minutos 5 minutos al día no era más no era más y después de baloncesto o del coche que se había comprado porque tenía un Porsche rojo tal no sé qué pero era como mucho 5 minutos al día y el resto era baloncesto y de hecho hombre nosotros nuestro sistema de entrenamiento era con Paco López hacer preparación física basada evidentemente en el atletismo pues te ibas a la pista de atletismo hacías carrera hacías tus pesas y tal él no de la preparación física la hacía siempre con un balón un chaleco de pesas o lo que fuese pero siempre tenía que tener el balón y la canasta era su referente para toda su vida y bueno la verdad es que le fue muy bien porque porque a la vista estaba como fue cosechando resultados bien pues hoy hemos recordado la victoria en la Copa Corag del Real Madrid su primera Copa Corag tenía ya todos los títulos continentales y lo hemos hecho con Fernando Romay un auténtico personaje en el mundo del baloncesto siempre es muy agradable compartir con él el tiempo gracias Fernando y bueno un partido que ha servido para recordar un momento histórico en el Real Madrid un momento en que cerraba el ciclo ya tenía todo lo que se podía ganar en Europa y en el que tú has sido protagonista súper destacado muchísimas gracias por varios motivos primero por permitirme verme tan joven segundo por poder estar contigo hablando aquí y tercero por haber escogido un partido en el que había quedado perita pero bueno gracias por todo pues esta ha sido nuestra memoria deportiva de hoy el Real Madrid fue campeón de la Copa Corag en el 88 de la Copa Corag dejamos ahora nuestra memoria deportiva pero continuamos con Pedro Barte ya que es el momento de ver su excelente programa Zona ACB que cada semana nos permite seguir de cerca lo que da de sí la jornada liguera de baloncesto parece ser que los turrones no han sentado muy bien al líder de la primera vuelta el Real Madrid que perdió en su visita al pabellón del Tau Vitoria en el que sin duda fue el partido estrella de la 18ª jornada de la Liga ACB de baloncesto yo let me play leader I represent the ACB you represent what? I said rep 1, 2, 2, 3, 3, 4 here we go los enfrentamientos entre el Tau Cerámica y el Real Madrid siempre aseguran el espectáculo son partidos duros tensos y que dejan un buen recuerdo al aficionado al baloncesto el Mervénet es el encargado de dirigir al Tau hoy hablaremos con él antes de verlo contra el Real Madrid una buena prueba para un jugador que ha dado un espléndido rendimiento desde su llegada a la temporada pasada Vitoria ya se conocen 7 de los elegidos para buscar la gloria finales de enero en Valencia la emoción se mantendrá hasta el último segundo del último partido de la primera vuelta la lucha por lograr una plaza para la copa ha sido durísima el TDK ha vuelto a encontrar una joya Sharon Mills había dado vueltas por toda Europa pero es en la ACB en donde está demostrando la eficacia de su juego bajo los tableros es un seguro de vida para los de Manresa esta decimoséptima jornada de la liga ACB ya forma parte de la historia para el Fuenlabrada tras su décima victoria ante el León Caja España por 90 a 73 los Fuenlabreños consiguieron clasificarse por primera vez para la fase final de la Copa del Rey pero el León les puso muy difíciles las cosas a los de Oscar Quintana sobre todo por culpa de Malcolm McKee 25 puntos y 7 rebotes la reacción del Fuenlabrada vino de la gran muñeca del croata Belimir Perasovic que con 22 puntos ajustició a los de Edu Torres bien secundado por Carlos Cazorla 14 puntos y 10 rebotes con Harper Williams un tanto apagado el alero del León Roy Fish bajo los tableros es un seguro de vida para los de Manresa esta decimoséptima jornada de la liga ACB ya forma parte de la historia para el Fuenlabrada tras su décima victoria ante el León Caja España por 90 a 73 los Fuenlabreños consiguieron clasificarse por primera vez para la fase final de la Copa del Rey pero el León les puso muy difíciles las cosas a los de Oscar Quintana sobre todo por culpa de Malcolm McKee 25 puntos y 7 rebotes la reacción del Fuenlabrada vino de la gran muñeca del croata Belimir Perasovic que con 22 puntos ajustició a los de Edu Torres bien secundado por Carlos Cazorla 14 puntos y 10 rebotes con Harper Williams un tanto apagado el alero del León Roy Fisher por Carlos Cazorla 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 Gracias. Gracias. Gracias.